Uruguay contra Colombia, la Celeste necesita la victoria para ponerse en puesto de calificación automática al Mundial y al 25, Guarín para Falcao. Y los colombianos avisaban antes que los charrúas, pero 0 por 0. Al 61 de tiempo corrido, el Cacha Arevalo para Stoani, que se la deja Luis Suárez y muy cerca. El disparo del atacante uruguayo al 76, Arevalo con el centro del área, Edison Cavani de cabeza. 1 por 0 ya ganando Uruguay su partido. Es una bonita bola esta del ex futbolista de los Xolitz Puintres en México y definiendo después en saque de manos los charrúas. Gastón Ramírez en el área, aparece Stoani, 2 por 0 y Tabárez, feliz de la vida en la banca. Dos goles en los últimos 13 minutos, así que Uruguay en casa, en Montevideo, después de esta bonita jugada colectiva. Se pone en zona de clasificación.